Esto es Subterfuge Radio. Treintañeros a la deriva. Un podcast dirigido y presentado por Serge González. Dentro de nuestra cabeza hay una nube llena de pensamientos, imágenes y recuerdos que con la edad se van acumulando, mezclando y enredando. Además, puede ocurrir que a una de estas ideas acabe dominándonos o doblegando nuestra voluntad, convirtiéndose en una obsesión. Pero que algo nos obsesione es siempre malo o puede tener su lado bueno. Por ejemplo, una obsesión por la perfección puede llevarnos a optimizar nuestra vida y conseguir el éxito. Pero también puede acabar en forma de insatisfacción continua que derive en un trastorno alimenticio o en un TOC. O también nuestra obsesión por nuestra cantante favorita puede hacernos muy felices o, si se nos va de las manos, puede que acabemos matándola pegándole tres tiros en la puerta de un hotel. Bienvenidos un día más a 30 años a la deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Serge González, que es quien les habla ahora mismo. Hoy se sienta frente a mí para hablar de las obsesiones el artista Leo Merman, un genio de nuestro tiempo con una mente única, capaz de crear lugares llenos de luz, pero donde seguro también habitan las sombras. Comenzamos. Bueno, para los oyentes y oyentas de 30 años a la deriva que no conozcan todavía a Leo Merman, primero decirles que mal, muy mal, pero si no, les explico un poco quién es. Él es muchas cosas, es director de arte en una agencia de publicidad muy fashion, trabajando para la marca Super Fashion. También tiene una carrera musical, os animo a ver en YouTube su single Maricón, que es una versión de Charlie X y X. También es realizador de videoclips de artistas como Algora, que ya ha hecho dos. También es una criatura de la noche y promotor de grandes fiestas del underground manchego como Well Con Tu Culos o La Chernóbil. ¡Madre mía! Y además tiene un proyecto llamado Rakutan. ¿En qué consiste exactamente ese proyecto que se llama Rakutan? A ver, el proyecto de Rakutan, es verdad que está un poco paradito. Está un poquito paradito por la locura. Pero anda que no vienen aquí modernas a hablar de proyectos que luego no llegan a nada. Ah, bueno, no, 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 pero yo lo sigo a... A ver, es un proyecto que hice con una compañera de trabajo. En realidad un poco como para dar salida a esa perfección que estabas diciendo, que nos vuelve un poco locas y que nos lleva a no sacar nunca nada y a no hacer nunca nada. Pues como a decir, venga, vamos a dejar un poco la mente volar y cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier cosa que nos apetezca, como si fuese un colectivo, cualquier cosa que nos apetezca sacar, sacarla. De momento el año pasado hice como unas coronas fashion, unas tiaritas fashion de oro, de... Ah, sí, que quiero una economía. Sí, hombre, pues ya estoy, estoy ya, bueno, que me van a hacer como, no voy a sacar solo la corona, porque ya me lié a hacer la colección y claro, voy poquito a poco, por eso se me ha encasquillado tanto. Pero vamos, podemos hacer una corona desde un traje de Furby, desde, claro, al final con mi compañera, pues si hacemos un videoclip, pues los gráficos los firmamos como Rakutan. Ir picando un poquito de cositas, de lo que podemos. Qué bien, qué maravilla. Y bueno, como sabes, Leo Merman, hoy hemos venido aquí a hablar de las obsesiones. ¿Tú de eso gastas? Sí, gasto, sí, por desgracia. Bueno, por suerte o por desgracia. Exacto, yo creo que esta personalidad obsesiva puede ser eso, como una obsesión, puede ser algo malo o algo bueno, un don o una condena. ¿Tú cómo te mueves? Yo me muevo, pues así, o sea, no te puedo decir que es una condena porque no lo es, pero muchas veces tiendo a quedarme con esa parte negativa porque es la que más me atormenta, en la que no me deja dormir, en la que me hace no dejar de comer, o sea, no dejar de comer, no comer de más, es la que me hace como... Todas esas cositas que me ponen un poco mala, me las acentúa. Entonces creo que le presto más atención de la que debería, pero por otra parte, al final sé yo que toda esa ristra de cosas que has dicho de mí, la cual ahora que me la dice alguien, la asimilo y digo, pero qué fasión soy, Dios santo. No sabía que hacía tantas cosas. O sea, a lo mejor ese exceso de perfección me hace llevar de manera exitosa todas esas cosas que realizo y a las que llevo. Claro, yo creo que, a ver, por un lado todos tenemos obsesiones de alguna manera, tenemos más, tenemos menos, pero hay gente eso que podemos tener, yo no sé si lo tengo o no, que es personalidad obsesiva cuyo hobby favorito es obsesionarse por diferentes cosas. Sabes, como yo, por ejemplo, tuve una compañera de piso en Barcelona que se obsesionó con cagar, porque ella lo que quería era, primero se obsesionó con adelgazar y para ello, ¿qué hacía? Pues ella se instaló la idea en su pensamiento de que cuanto más cagara, más adelgazaba. Entonces al final ya no se obsesionó con adelgazar, sino con cagar. Entonces tenía que cagar cinco veces al día, comía muchísimos kiwis al día y si estaba nerviosa tenía que cagar y no podía ir a un sitio a una cita o algo que tenía importante que hacer sin haber cagado. Carly late, o sea, te puedo asegurar que hace dos semanas me intervinieron de hemorroides gracias un poco a los lodos que ha dejado esa obsesión por ir al baño. Madre tía. No tan fuerte como lo que me cuentas, yo creo, pero sí que al final, o sea, han sido diez años y el resultado del médico ha sido un poco ese, que no tengo nada en el estómago, que es todo estrés y que es todo obsesión. Pero yo, para mí, yo no podía ingerir nada sin luego tener que ir al baño. Bueno, para eso está el aparato digestivo. No, pero me refiero, o sea, si en el momento que tú ingieres algo directamente te cagas a la pata abajo, no es lo normal. Claro, para mí lo normal era cagar once veces al día y ya me dijo el médico que no. De todas formas, no me gusta hablar de caca ni de pis, menos mal. Has empezado tú, ¿eh? Ya, ya, ya. Creo que los chistes de pedo son los más cutres del mundo. Así que vamos a cambiar de tema. Empecemos por la infancia del pequeño Leo Merman. ¿Tú atisbas desde tu infancia ya estas obsesiones? Afirmativamente, sí. ¿En qué era Leo Merman un niño obsesivo? O sea, yo estaba obsesionada con las sirenas. O sea, lo primero con lo que yo me obsesioné, y tengo datos, tengo documentos que certifican esa obsesión antes de hablar, ya me lo dice mi madre, que antes de aprender a hablar, yo lo primero que hice fue señalar una sirena. Me obsesionaba, yo tenía un acuario y me obsesionaban los peces y me podía pasar horas y horas mirando el acuario y tal, y de repente mi madre se daba cuenta de que, porque yo dibujaba, empecé a dibujar antes de aprender a hablar, y mi madre se daba cuenta de que lo que yo dibujaba en los papeles, a lo mejor era un burrapato ahí con unos palos y un tal, pero la cola de pez era reconocible. Y claro, fue mi primera obsesión. Yo no podía pasar un día sin ponerme las, bueno, la sirenita es la sirena que menos me gusta, pero sin ponerme un 2-3 splash, sin buscar una revista de juguetes para buscar las Barbie sirenas, y se las señalaba a mi madre y se las enseñaba, y se las rodeaba y con un boli le obligaba a la gente a dibujar sirenas, era obsesión pro total. Le obligabas a la gente, pero ahora yo venía a tu tía a casa y le decías, dibujame una sirena. Sí, sí, y además, por ejemplo, venía, justo mi tía vino una vez, en plan, de ahí he visto una sirena en una exposición, tú sabes cómo me volví de loca, en plan, porque claro, yo no podía ir a esa exposición a la que ella había ido, entonces la tuve que obligar a pintar, tengo además el dibujo de mi tía reproduciéndome la sirena que había visto en la exposición, porque como yo no podía ir a verla, yo no concebía no poder tener en mi imaginario esa cosa de sirenas que había ahí fuera y que yo no podía tener, por lo cual obligaba a mi tía a ese nivel. Y al final las sirenas forman parte de tu obra artística, si ves su Instagram, por ejemplo, en muchas sirenas, o por ejemplo, en tu videoclip de Maricón, Available on YouTube, se te ve un momento con una cola de sirena que te has hecho en 3D, que eso es una fantasía maravillosa. Pero es que no me gustaba otra cosa, o sea, hasta que no salieron las Spygirl, literalmente, fue lo, bueno, y diría que hasta Pokémon, porque a las Spygirl no había una Spice que yo dibujase sin cola. Wow. Pero digamos que hasta Pokémon y las Spygirl no me gustó otra cosa que no fuesen las sirenas, en plan, que mi madre pensaba que yo tenía un problema real. Madre mía. Y pues yo de pequeño una obsesión que tenía era que se acabara el mundo. Y un miedo que le tenía, que me derivó en eso, era, le cogí miedo a los cojeros automáticos, porque cuando era pequeño una vez fui al cajero, pues de la mano de mi padre, es que yo recuerdo que era pequeñísimo, tendría 5 o 6 años o no sé cuánto, iba al cajero de la mano de mi padre, ahí en mi barrio, la CCM, que ahora baila en salsa ahí en Albacete, no sé si es un after o una academia de salsa. Bueno, la cosa es que yo estaba ahí acompañando a mi padre y en el cajero del lado había otro padre o madre con una niña de mi edad. Y yo aburrido y la niña se me acercó y me dijo, si le das al botón rojo del cajero explota el mundo. Y hostias, yo me lo creí, pero vamos, me lo comí con patatas. Entonces, a partir de ahí, cada vez que iba a acompañar a mi padre o a mi madre a un cajero, lo pasaba fatal y yo pensando, miraba las manos de mi padre o de mi madre, pensando por favor, que no toque el rojo, que no toque el rojo, que no toque el rojo, o nos vamos todos a la mierda. Me fascina. A mí no, a mí me ha parecido un horror. Claro. A ver, muchas cosas de los niños pequeños me fascinan, porque yo creo que es la edad en la que más propensos somos a obsesionarnos con cosas, creo yo. A lo mejor lo estoy diciendo desde mi mente obsesiva, que está acostumbrada a eso. Pero, yo qué sé, yo recuerdo a mi prima a lo mejor obsesionarse con que no podía ir con las bragas normal, se la tenía que poner como un tanga, y cuando era pequeña iba todos los días en verano con las bragas metidas por el culo, porque era un tanga y no se las sacases, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, yo creo que todos... Estaba poseída por el ritmo ragatanga. Por Shakira. Bailaba Shakira, porque era la época de la tortura. Claro, yo es que lo que no me gustaba de ser niño es que como entiendes las cosas a la mitad, pues no sabes con qué te quedas y con qué no, o te lo crees o no. A mí me pasó, pues hace un par de años, concurse, si alguien no lo sabe, entre tres años a la deriva, tengo un pasado de concurso anteprofesional, de concursos de la tele, de estos de preguntas y respuestas. Y el último al que fui, que fue justo antes de la pandemia, es uno que sigue en antena en la uno, que se llama El Cazador. Y, bueno, pues eso es lo típico de preguntas y respuestas. Pues cuando salía en la tele, mi familia lo vio en Albacete con mis sobrinos pequeños, entonces estaba toda mi familia animando y como yo tenía que, digamos, que batir en preguntas contestadas al cazador, que es un friki de estos que ha ganado mil programas de Saber y Ganar, pues estaba toda mi familia animándome, en plan, venga, que no te pille el cazador. Pues mi sobrina de seis años se creyó literalmente que si el cazador me pillaba, me iba a matar o algo así, o me iba a pegar un tiro con una escopeta. Entonces la chiquilla lo pasó fatal. Madre mía, qué penica. Me encanta. O sea, no me da pena porque no la conozco, pero... Ya, pero jolín. Madre mía. Qué pobrecita, qué pena. Y encima, ¿tú al Efecto 2000 le llegaste a tener miedo? No del todo. No del todo porque para mí el Efecto 2000 era un videoclip de Jennifer López. Vale, o sea, entonces no... Le tengo miedo al apagón a día de hoy. Le tengo miedo a Ucrania. Bueno, a Ucrania no, al conflicto. Pero cuando era pequeño esas cosas... Me preocupaba la muerte. De pequeño me preocupaba la muerte. Eso era lo único... Y con esto de Ucrania yo reconozco que estoy un poquito cagado porque, por ejemplo, el verano pasado pasó la movida de Afganistán, se retiran las tropas y de repente ahí llegan y se vuelven a hacer, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Los talibanes con el poder. Pero bueno, aún así yo creo que todos lo vimos bastante lejano. Pero ahora tenemos guerra en Europa y yo ayer estaba pensando ya en rollo guardar dinero cash debajo del colchón por si acá. Yo no lo quiero pensar por mi salud mental, que sé que a lo mejor debería, pero literalmente tanto con el apagón, con esto de que va a venir un apagón, como con esto, sé que en cuanto lo vi fue como cerrar pestaña. O sea, no quiero saber mucho porque sé que me va a volver loca. No, no, yo estoy por dejar de ver la televisión porque, madre mía, como Putin le dé al botón nuclear... Al botón rojo del cajero automático. Es que claro. A lo mejor tenía razón, ¿eh? Claro, yo decía, ¿quién iba a poner esto tan a mano? Pero bueno, y una cosa que he pensado es algo que si llega, una cosa que me obsesiona, si llega el apagón o la tercera guerra mundial, que por cierto, la abuela de una amiga mía decía, si llega la tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y con piedras, porque la tercera... Pues qué razón tenía. Pues yo pienso mucho en qué pasará, pues si de repente hay un apagón o se cae el sistema, ¿de qué viviríamos? Porque, por ejemplo, tú y yo que tenemos trabajos muy fashion, muy divertidos, muy bonitos, pero como se caiga internet o se vaya la luz, nos morimos de hambre. De la prostitución. Tendríamos que vivir porque, bueno, algunas ni eso. Claro, porque yo, por ejemplo, pues un amigo peluquero, pues esa persona, por mucho que se caiga el sistema, con unas tijeras, es capaz de sobrevivir. Porque te digo yo que aunque haya guerra, la gente se va a seguir cortando el pelo. Yo me volvería una, como al final yo dibujo y puedo hacer cosas, las cosas que hago con el ordenador, creo que las puedo hacer sin el ordenador también, muchas de ellas, me volvería el pintor de la corte o algo así. Me volvería pintor y iría yo ahí a hacerle retratos al mandamás, a que me tuviese alguien no ir viviendo. No hay sistema. ¿Cómo que no hay sistema? Se habría caído todo. Alguien tendrá los billetes por ahí guardados. Sí. Hombre, sí, o el que tenga una pistola o el palo más gordo para darnos, pues se hará el mandamás. Yo, desde luego, no voy a ir palos, no... Bueno, yo qué sé, a lo mejor el instinto de supervivencia me hace obsesionarme con la... Con eso, como la gente que tiene los libros de cómo sobrevivir a un ataque zombie. Ya. Pues yo qué sé, hay gente obsesiona con eso. O sea, lo mismo me obsesiono yo y de repente, quién sabe, tengo tantos talentos. Pero no, yo creo que sería de los que van por ahí detrás de la gente con poder a que les dé. Hombre, claro, yo me veo en plan, pues eso, saca el sistema y la gente diciendo, pues yo soy médico, yo soy enfermero. Y diciendo, pues soy copywriter. Hombre, pues hacer el logán para... Yo qué sé, seguro que salen bandos por ahí. Seguro que algo podríamos sacar. Si somos listas. Ya veremos, pero en un apagón aquí, el que tiene la mano más gorda, el que da la hostia más grande, yo creo que los listos ahí, o el que corre más, o lo que sea, madre mía. Bueno, por cierto, también, amigas y amigos de 30 años a la deriva, si habéis escuchado episodios anteriores, sabéis que aquí Leo Merman tiene una sección que es su propio consultorio. Entonces, es un consultorio invertido, pero que esta vez, como Leo está aquí, va a ser un consultorio normal. Entonces yo he preguntado, amigos míos, cositas, y tú vas a tener que responder, ¿vale? Venga, vamos a poner la intro del consultorio, que me obsesiona. Ahí llega Leo Merman y su consultorio cucú. El consultorio cucú de Leo Merman. Joder, qué maravilla de intro te quedó. Es mi mejor obra, o sea, yo lo que además la hice, me la encargaste y en, no sé, en una hora, en lo que fuese, en una tarde, estaba hecha y yo dije, por favor, me he coronado, o sea, como he conseguido esta polifonía del infierno. Sí, sí, yo con tipo, sí. Yo, cuando, encima era, estábamos encerradas con el confinamiento, cuando me la enviaste, bueno, claro, no tenía mucho más que hacer, me la enviaste, estaba riéndome yo en la cama, escuchándola una y otra vez y diciendo, pero qué cabrón, pero cómo haces las cosas también. Ahí, ja, la obsesión, la obsesión. Bueno, pues te vamos a poner la primera pregunta, ¿vale? La primera consulta. Venga, vamos a ver. Querido Leo Merman, no pretendo hacerme la graciosa, esta es una consulta basada en una situación 100% real. Estoy opositando y desde hace unos 15 días, cuando leo los temas, me sale un fuerte acento gallego. Por ejemplo, la Constitución tiene un valor normativo directo e inmediato. Sus preceptos son vinculantes para todos los poderes del Estado y para todos los ciudadanos. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 9.1, a tenor del cual los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. No tengo ni idea de por qué sucede esto, no sé si estoy siendo poseída por una opositora pasada que está reviviendo el trauma a través de mí, pero bueno, me gustaría saber qué harías tú. ¿Un exorcismo? ¿Te presentarías al examen con acento gallego? ¿O directamente te esperarías a otra convocatoria a ver si encuentras el tornillo que te se ha perdido? Gracias. Bueno, ¿qué le dices a nuestra amiga Carmen Rus? Me encanta, la amo, con locura. Es que yo creo que su problema es que como es traductora, al final se le mezclan los... pero yo iría al examen a hacerlo en gallego y le cantaría una canción de las chatungueiras. Sí, sí, sí. Me obsesionan las chatungueiras últimamente también. Sí, yo con esto de Eurovisión que la gente está diciendo que vayas las chatungueiras porque son las mejores y no sé qué y es algo nuevo, yo dije, pero si el año pasado las de Ucrania no llevaron algo de Folkloretec, ¿no? Que es lo mismo que esto. Sí, pero como aquí... no sé. Bueno, que al final yo creo que va a ganar... todo el mundo se queja, vamos a... la vamos a obligar a cambiar la letra a la Chanel esta que ha ganado, la vamos a cambiar la... va, y yo creo que va a ganar. Sí. No sé por qué me da a mí la sensación de que esa tía al final nos va a hacer que nos jamamos una mierda, porque yo iba con las chatungueiras. Yo iba con la bandini. Ah, bueno, claro. Porque soy hindi. Claro, claro, claro. Bueno, entonces tú la recomiendas que vaya incluso con una gaita ebia. Hombre, o sea, si es con una gaita ebia, mejor. Yo la recomendaría eso, que fuese... Cuanto más gallega, sí, total, ya la apropiación cultural ya está a la orden del día. Pues sí, ella de Albacete, pues gallega perdida. Pues muy bien, muchas gracias. Luego te iré soltando también más consultas de tu consultorio. También decir a los oyentes de 30 años a la deriva que estarán acostumbrados a que, como yo de algo tengo que comer porque no voy a heredar, tengo secciones patrocinadas. Pues decir que lo sentimos, pero en este episodio no va a haber secciones patrocinadas porque me han cancelado. Resulta que mis patrocinadores, que son Opulens, el perfume para ella y la revista Intensita Magazine, se han enterado de que yo en el 96 en la comunión de mi prima me enfadé y la llamé puta. Entonces pues estoy canceladísime. Pero eso es real. Madre mía, por favor. Pero bueno, si es que yo sabía yo que antes o después todos vamos a ser cancelados. Es como eso de que decía Andy Warhol, de que en el futuro todo el mundo tenga sus 15 minutos de fama. Pues en el futuro todos vamos a ser cancelados. Yo, pero la verdad es que vivo un poco con miedo a veces de que me cancelen, que yo tengo la lengua muy suelta. Soy una deslenguada. Pero es que di el otro día el documental de Mónica Levitsky, que además habla de la cancelación. Bueno, va sobre la cancelación. Pero Mónica fue cancelada. Claro, o sea, Mónica yo creo que fue la primera persona cancelada. De hecho, el argumento del documental se basa en eso, en que Mónica Levitsky fue la primera persona cancelada como de los medios, del inicio de internet y de... Claro, yo creo que más bien es la persona en la que más que cancelada nos reímos todos de ella, ¿no? Porque hubo una, bueno, una corriente, yo recuerdo de pequeño, cuando pasó todo eso, de escuchar chistes de becarias. Y de que becaria fuera sinónimo de puta. Sí. Es que eso fue muy fuerte. Claro, claro. Pero al final se supone que, claro, estás haciendo algo que políticamente en aquel momento no era correcto. Claro, sí, puede ser cancelada. Es verdad. Bueno, vamos a pasar a más obsesiones y es que muchas veces las obsesiones se convierten como en pequeñas manías, ¿no? Que nos llevan. Yo, por ejemplo, tengo una manía que es que no soporto el ruido visual. Es decir, yo en mi casa tengo que quitar todo lo que hay encima, incluso, por ejemplo, al bote de jabón en el baño, de plástico le quito la etiqueta para que no ver tan... porque esas letras, ese dibujo, me agobia. Entonces se lo quito para tener menos ruido visual y que mi mente esté más tranquila. Es una de mis manías y de mis talks. Claro, pero ¿es manía o es talk? Es decir, puede vivir... porque ahora mismo aquí estamos rodeados de lujos, o sea, visuales. En un sitio como este puedes vivir, puedes... Sí, a ver, no me agobio por estar rodeado de estímulos, pero sobre todo en mi casa, donde quizás me gusta descansar la cabeza, es donde me gusta tener todos los mínimos estímulos posibles. No como tú, por ejemplo, que tu casa, eso es el museo de lo fashion, maravilloso. Sí es, sí es. Yo no podría vivir con 80 furbis mirándome a los ojos, no podría estar descansadito. Ay, que para mí... a ver, no lo pienso como ruido visual, porque si te fijas, la museografía de mi casa está estudiada y hay rincones en los que puedes descansar la vista. Sí que es verdad que me llama, visualmente me llama tener una pared entera. A lo mejor las otras cuatro paredes de la habitación, no me importa que estén más despejadas, pero una pared entera que no quepa un alfiler, toda una pared de muñecas, o toda una pared de furbis, o toda una pared de... como si fuese una estantería de un chino, de un bazar, o bueno, de una juguetería. O sea, eso me parece, no sé, me parece placer visual. Pues yo al contrario, a mí un bazar me estresa, porque hay tantísimos, tantísimos estímulos y cuando busco algo tengo que mirar entre tanta información para encontrar lo que busco que me agobia bastante. A mí es que he de decir que también, porque yo pienso en mi casa y muchas veces enseñándoles a mis amigos o cualquier cosa, es como si grabas y me lo dicen, en plan, parece que estás saliendo en un callejeros, parece que estás en un capítulo de callejeros, porque abro los cajones y tengo cajones, yo en vez de tener ropa o tener cosas, tengo muñecas, tengo tamagotchis, tengo furbis, tengo varitas de Sailor Moon, no tengo cosas normales, no tengo las colonias o tengo los calzoncillos, bueno, sí, tengo un cajón con los calzoncillos, otro con los calcetines y ya está, el resto de mi ropa está colgada. Todo lo que hay en los cajones son muñecas, sirenas y historias así. Entonces, claro, llega la gente a mi casa y aquello parece que soy una loca de callejeros enseñando sudiógenes o enseñando su historia. Y he de reconocer que ese toque me gusta un poco también a nivel performático, ¿sabes? Porque de alguna manera, aunque yo sé que es mi obsesión y que es mi locura, lo he desarrollado y lo he interiorizado de tal manera que también para sentirme un poco mejor conmigo misma, yo creo que le doy gracia y le doy guasa. Y últimamente cada vez como que estoy más orgulloso de ese, porque yo tenía miedo de que fuese TOC, trastorno obsesivo-compulsivo real. Y con mi parapsicóloga anterior, ya llegamos a la conclusión, me dijo, mira, el psicólogo de la Seguridad Social me diagnosticó erróneamente con trastorno obsesivo-compulsivo. Sí. Y yo estuve un tiempo, claro, sin darle importancia, en plan de, ah, sí, yo tengo trastorno obsesivo-compulsivo. Y mi psicóloga estaba como, oye, que esto es un problema. Y yo mismo me asusté, en plan de, joder, esto es un problema. Pero al final llegamos a la conclusión, gracias al cielo, de que es solo personalidad obsesivo-compulsiva, que es una, claro, trastorno obsesivo-compulsivo es cuando te interfiere en tu día a día o tiene un nivel de fantasía, en plan que si no haces tres veces, metes un dedo en un vaso al día, se muere tu madre. A ese nivel. Yo vi un, hay un programa que me encanta, que es de Telematriz, pero yo lo veo en YouTube, que se llama Eso no se pregunta. Uy, sí, sí. Bueno, me los he comido todos, me los he metido por el culo uno a uno en YouTube y hay uno del TOC y está muy guay y es bastante educativo porque todos asociamos a que el TOC es eso, de que tengo que abrir una puerta y cerrarla siete veces o si no toda mi familia morirá. Pero que al final mucha parte del TOC es de gente que es, imagínate, esos pensamientos que tenemos todos de estar en el metro y pensar de, ¿y si empujas a ti a las vías? Es decir, a todos se nos han pasado alguna vez esa cosa por la cabeza y no pasa nada. Pero imagínate que tú tienes ese pensamiento y te empiezas a agobiar de, madre mía, ¿por qué he tenido yo eso? Es que quiero hacerlo. Y ese pensamiento se vuelve intrusivo y aparece, ya aparece, ya aparece. O, por ejemplo, en el programa lo contaban de ser pederasta, por ejemplo, de que esa gente dice, ¿cómo le voy a hacer yo miedo a un niño? Que encima la gente que tiene esos TOC es gente que tiene una alta moral. Y eso es lo que les raya de, madre mía, ¿cómo soy capaz yo de pensar en qué puedo hacer todo eso? A mí eso me ha ocurrido y en determinados momentos ha sido como motivo de mis principales paranoias en la cabeza. En plan de, pero vamos a ver, o sea, si yo sé, por ejemplo, con lo de empujar a una, y me pasaba de pequeño, con lo de empujar a una, además, mi amiga la Franchi me decía, es que tú te das cuenta de que yo puedo pasar al lado de esta vieja y hacerle así, pegarle un puñetazo y que sus huesos frágiles se rompan. Y yo creo que aquello se me metió tanto en la cabeza, que yo cada vez pensaba, es que lo puedo hacer, es que puedo hacerlo. Y ese pensamiento me venía una y otra vez, me venía una y otra vez, y yo me llegaba a rayar. Y cuando, pues, alguna época que está un poco así, trololo, malita de psicólogo, a mí me daba miedo tener la posibilidad de tirarme por una escalera sabiendo que no me iba a tirar y que no... Nunca en mi vida he tenido pensamientos suicidas. Además, como lo que más miedo le tengo en la vida es a la muerte, es lo último que se me pasaría por la cabeza. Pero saber que la posibilidad está ahí, muchas veces me hace pasar pegado al otro extremo de la escalera, donde no hay un vacío, donde no hay... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Pero al final ese miedo es lo que te mantiene alejado de eso, de que te vayas a tirar. Y, por ejemplo, en el metro, cuando has dicho lo de empujar a alguien en el metro, yo tenía la obsesión de ponerme cuando voy en tren o cuando voy en el metro. Ahora ya no lo hago tanto. Además, hay muchas obsesiones que he hecho por quitármelas. Pero yo solo me sentaba en el vagón central. Me ponía en el centro del vagón, tanto en los trenes como en los metros, y decía, este es el sitio donde las posibilidades de morir están más equilibradas. Porque si tienes un accidente por delante, la primera vas a morir tú. Si tienes un accidente por detrás, la primera vas a morir tú. Para mí, yo llegué a la conclusión de que el sitio donde mejor estaba era en el medio del vagón. Y el día que no me podía subir en el medio del vagón, me entraban unos temores. Me entraban unos temores que me volvía loca. Madre mía. Pero eso se supera, ¿no? Entonces vas teniendo como diferentes obsesiones que pueden durar más, que pueden durar más. Van cambiando, me van cambiando. La de las sirenas ha persistido, aunque ahora me gusten otras cosas, pero por lo general van cambiando cuando yo he visto que son... Que claro, nunca, tampoco han sido nunca peligrosas, ¿vale? Pero cuando he visto que se pasan de absurdas, he intentado cambiarlas. Madre mía. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta que te han enviado al consultorio. Venga, a ver. ¿Vale? Esta consulta nos la envía una travesti catalana, ¿vale? A ver qué te dice. Hola, buenos días. Soy Alex Martín y miren, a esto de ser chica almodóvar, que de ser chica almodóvar está muy pasado de moda, yo lo que quiero es ser chica Leo Merman. Así que me gustaría preguntarle aquí a nuestro entrevistado que tiene que hacer una travesti chulísima como yo, va a ser una chica Leo Merman y salir en sus maravillosas creaciones. Un besito, Patricia. Bueno, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo sería una chica Leo Merman? ¿Qué la recomiendo? Pues la recomiendo que es interna y un poco, porque para querer ser chica Leo Merman, muy mal, tiene que irle la vida. Yo creo que mola porque como tu universo tiene algo, es decir, yo creo que si en Drag Race hacen categorías Leo Merman en un runway, se podría hacer. La noche de las mil Leo Mermans. Exacto. Entonces, yo creo que sí. ¿Cómo sería una chica Leo Merman? Un look Leo Merman. A ver, pues una chica, claro, hay muchos... Y yo que pienso precisamente en Drag Race, hay tantos looks que yo haría en Drag Race, desde el camisa de fuerza Couture al lujo bacala, a, claro, o sea, el concepto marino tiene que estar siempre. El concepto marino, y no, o sea, prohibido un pelo, aunque yo hoy lleve el pelo de persona normal, física, tangible, no. Una chica Leo Merman tendría que tener, para empezar, un pelo fantasía. Un pelo de fantasía. Iridiscente. Iridiscente. Menos rojo, menos rojo, permito cualquier color. Pero un lila, un rosa, un azul, ya puede ser chica Leo Merman. Y una temática marina, por supuesto. Una temática marina. Y es que eso sería lo principal. Luego ya lo demás, pues un poquito de bacalao, un poquito de un tamagotchis. ¿Y tus orígenes manchegos albaceteños, cómo los representarías? ¿Qué cómo los representaría? Con un traje, ¿te acuerdas de Gary Halliwell, el vestido de los Brits? Claro. Yo me, cuando era pequeño, yo dije, vamos a ver, si yo me hiciese los looks de las Spiegel, te estoy hablando de 2003 o 2004, si yo me hiciese los looks de las Spiegel para mí mismo, que sería muy Leo Merman, ¿cómo me los haría? Y, por supuesto, el primero que pensé fue el de la Gary, que yo me pondría el pelo azul, pero con dos mechoncitos rubios como ella, y en vez de llevar el vestido de la Union Jack, me pondría con la bandera de Castilla-La Mancha. O sea, literalmente, con la bandera de Castilla-La Mancha. A ver, claro, yo para mí, que no soy muy fluida, no me pondría el vestido, me pondría unos pantalones cortos y una camiseta un poco oversize que me tape las tetas. Pero sí, o sea, el color blocking de morado, blanco y el escudo, o sea, es que me parecería una maravilla, una fantasía. Eso es muy guay. Sí, sí. Está registrado, ¿eh? Muy bien. No me copiéis luego las sabas. Y, viendo al fenómeno fan de las Spies, claro, esto de ser demasiada pasión por lo suyo, demasiado fan, también nos lleva a una obsesión. Yo también, a mí me tocó la obsesión de las Spies, por supuesto, por edad, yo tenía 12 años y todo el pavo. Ahora mismo, ¿tú como de Spies Maníaco llegaste a ser? Yo llegué a ser, bueno, llegué a ser muy Spies Maníaco, aunque quizá lo mejor en aquel momento también por pobreza y por pobre. Yo ahora soy Tamagotchi Maníaco, Furby Maníaco, de Sailor Moon Maníaco, de todo maníaco. Pero de pequeño era pobre maníaco. Entonces, claro, pues no era el que más póster tenía de las Spies Girl, no era el que más cosas tenía de las Spies Girl. Pero creo que nunca se me ha quitado, a la gente cuando se separaron se le pasaron páginas, pero yo creo que precisamente a mí las cosas, o sea, las cosas no me dejan de gustar. Yo trabajo en vez de por suspensión, como por adición. Y claro, pues al principio solo las sirenas, luego las sirenas y las Spies Girl, luego las sirenas y los Tamagotchi y las Spies Girl. Y al final, ninguna de esas cosas que me gustaba de pequeño me ha pasado de moda. Hace poco me compré póster para poner en el salón de las Spies Girl y tengo las muñecas y tengo cosas que me he comprado de mayor. Nunca, nunca se me ha ido. Eso mola porque encima justo ahora que las Spies Girl se están volviendo, porque se están revisitando y se están dando cuenta de que, joder, que tiene un discurso súper feminista, muy empoderante para niñas, ni chicas ni maricas, muy jóvenes y que habla mucho de la sororidad incluso antes de esa palabra, de las chicas que tienen que ayudar muchas a otros, la canción de Guanabí que habla de eso, le está diciendo a un tío de si quieres ligar conmigo, primero tienes que saber que mis amigas son más importantes. Y ahora la gente está como revisitando los Spies, pero tú no, tú nunca has parado de revisitar. Yo nunca en la vida. De hecho, me molesta un poco la gente que de repente se apunta a un carro porque es fashion. Fashion, porque claro, para mí es, a ver, a lo mejor suena un poco, pero para mí es apropiación cultural, de alguna manera. Te quiero decir, yo era, en 2003, cuando yo decía, Las Spies que la han sacado, joder, Mel B ha sacado un disco. Me decían, pero usted quién es, ¿sabes? Y a mí yo era el tonto, yo era el friki, yo era... Y ahora resulta que a todo el mundo le gustan las Spies. Vaya. Exacto. Eso me molesta. Tú apostas fuerte y eres firme. Pero, ¿tú crees que alguna vez llegaría a ser de estos tan fans? Porque claro, a mí me encantan estos fans que se vuelven locos. Pues eso, el que mato a John Lennon y el pego 10 tiros en la puerta de un hotel... Pero no sería talifán, creo que es la palabra. Bueno, a lo mejor es muy antigua, porque yo soy del internet antiguo. Pero creo que es talifán. No sería nunca talifán, porque con los famosos yo soy como muy... Nunca ni les escribo en redes, ni siquiera casi voy a conciertos. Y si los tengo... Por ejemplo, a mí me encantaba Mickey Blanco antes. Yo fui a un concierto de Mickey Blanco. ¿Quién es Mickey Blanco? Un rapero mariquita de 2012-2013. Y vino a Madrid una vez hace unos años. Y yo lo tenía aquí al lado pidiéndose una... Y me decían, háblale, háblale. Y yo, ¿pero por qué tengo que molestar a esta persona? Siempre he sido muy cisna. Sí, sí. A mí eso de molestar a la gente famosa me parece una ordinariedad. Sí, me parece una ordinariedad. Total. Y también está la cantante estadounidense que se llamaba Selena. Me encanta la historia porque la mató la presidenta de su club de fans. Le pegó tres tiros en un parking. Me encanta. Es que, joder, yo quiero que me acabe matando la presidenta de mi club de fans. Ay, yo no. Yo prefiero morir de vieja, pero entiendo la fantasía. Joder, es que es ahí en el cielo contándolo. A ver, me gusta más la fantasía de Bjork. Me gusta más la fantasía de Bjork porque al final es que es tan rocambu... Bueno, me gusta, pero me da miedo a la vez. A ver, recuerdo la historia que era un superfan de Bjork que le enviaba vídeos de él masturbando. Era un señor gordo, roso, que se acabó suicidando grabándolo en vídeo y enviándoselo a ella o algo así. Sí, enviándose. O sea, creo que él ya estaba denunciado, llevaba como tiempo acosándola. No lo recuerdo del todo, pero sí, el tío se grabó rapándose la cabeza, se escribió una letra, creo, se pintó la cara y se escribió una letra de una de las canciones de Bjork, se puso una canción de Bjork de fondo y en cuanto terminó la canción y todo ¡pum! Y se pegó un tiro en la boca. En la boca. Sí, es que además no recuerdo si se lo... Claro, es que no sé cómo se lo llegaría a mandar estando defuncionado. No, pues a ver, igual lo encontraría la policía y dijo, señora Bjork, esto para usted creemos. Entiendo que sería algo así. Pues hace poco, hace el año pasado, el verano, creo que fue una ilustradora de estas muy famosas, muy monis, que no recuerdo el nombre, pero que es muy famosa. Española. Sí. No sé, de estas... Si se te ocurre un nombre, es ella. De Cucamonas. Exacto. Pues un día en Instagram publicó una foto que daba un miedo explicando lo que le sucedía desde hace años. Y empezó a decirlo de que de repente un tío se asesinó con ella en plan fan. Entonces ella pues trabajaba su ilustración en un taller. El tío iba a verla cada día. La tía se tuvo que cambiar de taller. Cuando se cambia de taller, vuelve a encontrarla. Se vuelve a cambiar de taller y un taller secreto que no conocían ni sus padres, ni sus amigos, ni nadie. Pues la tía lo volvía a adivinar. El tío lo volvía a adivinar. Y así y así. Y el tío que le seguía, pues lo típico, que te manda un mensaje primero por Instagram de qué guapa eres. Y el otro es de me quiero comer tus intestinos. Pues la foto que publicó de otra vez, que este tío está denunciado, es... Se ve una puerta traslúcida y detrás a un señor con un ramo de flores. Ay, ¿por qué me quiere sonar? ¡Qué miedo! Me quiere sonar cuando ha dicho lo del ramo de flores. Me cago viva. ¡Qué miedo! También a otra actriz española, también recibiendo mensajes de te quiero, me quiero comer tus entrañas. A la salida del teatro, la intentó atacar con una ballesta. Y fue aquí, en España. Eso sí que da un poquito de yoyo, ¿no? Pues ya, mira las de los Teidad, si es que... Ya, pero o esa gente también, en un callejeros que había... Ay, el de Camela. Sí, eso no lo vi. Ay, es que una señora que decía... Bueno, una señora, una chica que decía que era fan de Camela y que hablaba con Angelines. Y Angelines de Camela la tenía que tener denunciada a la policía, por lo menos. Porque es que contaba unos dramas esa señora. No recuerdo ahora mismo exactamente qué decía, pero lo tengo que revisitar. Porque era una fantasía. Yo recuerdo ver, era en un programa de Samantha Villar, que la temática era demasiada pasión por lo suyo. Y entrevistaba a una madre y a una hija, que las dos eran fans de David Bisbal, creo recordar. Bueno, un yuyu de eso de seguirle por todos los conciertos. Y bueno, pues se llamaban La Casa, Santuario de Bisbal. Y luego abrían un armario y estaba lleno de la colonia de David Bisbal. Porque se ve que para hacer promoción de la colonia, si la comprabas y aplicabas un código de barras, podías ganar una comida con Bisbal. Y compraron 500. Claro. Oye, pues tenían las navidades a regla para mucho tiempo. Es verdad, estabas regalando colonias de Bisbal. Mi tía hace eso. Mi tía que está también un poco obsesivo-compulsiva. Y para ahorrar, a lo mejor va un año, a lo mejor fue en 2007, a un chino o a Almacenes Navarro o algún sitio así que te hacían precio. Y compró varias cosas iguales. A mí me ha llegado a regalar el mismo libro. Y a mi madre el mismo... Cosas repetías porque compró muchas. Y todos los años regala las cosas que tiene en el trastero que compró una vez. Bueno, pero igual la obsesión ahí está con ahorrar, ¿no? De que compra en grandes cantidades. El típico 3x2. Tú no podrías vivir en su casa. Su casa es un horror vacui. Vamos. Bueno, pues también como os he dicho antes, escuchantes y escuchantes de Tentra y es la deriva. Como me he quedado sin patrocinadores, de algo tengo que comer. Así que me he hecho coach. ¿Ah? ¿Me he hecho coach? ¿De qué? Coach. Sí, sí, pero ¿de qué? ¿De qué? Coach. ¿De emocional? Ah, sinvergüenza. Como los que van detrás del Insight Lohan a decir lo que tiene que hacer. Vamos, que yo sepa, un coach es alguien sin titulación relacionada al que tú le pagas porque te diga lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Claro, claro. Porque he hecho coach. Ah, muy bien. No tengo ni ninguna titulación. Entonces, yo para hacer promo aquí, pues lo que voy a hacer es regalarte una primera sesión de coach. Ah, muy bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y tú así a nivel psicológico me tienes que decir lo que ves? Como el té de Rochar. Algo así. Venga. Vale. Entonces. Tú dime lo que ves. Ah, pero yo no las veo las imágenes. No, no, te las voy a enseñar y me tienes que decir qué ves. ¿Vale? Venga, así rápido todo tiene que ser. ¿Vale? Venga. Empieza. Adiós. Muerte. Futuro. Pasado. Futuro. Rumanía. Algo que nunca descubriré. Bueno, o sea, es que aquí tenemos que hacer un inciso. Hagamos un inciso. Por favor, Yola Berrocal es uno de los grandes pilares de España. O sea, no concibo la vida sin la sabiduría de Yola Berrocal y su... Ay, no me acuerdo cómo... Bueno, pasemos de Yola Berrocal. Pero vamos a ver. Es decir, queridos... Yo, Leo, estás malita. Vamos a ver. Queridos espectadores. Yo a este señor le he enseñado manchas de tinta. ¿Y me han dicho estas cosas? Eh, ah. Hombre, es que yo tengo una... Vamos a ver, pero con la cabeza que yo tengo, ¿cómo no voy a ver yo fantasía en donde no la hay? Yo le he enseñado cuatro manchas y ha visto esas cosas. Ha visto Yola Berrocal. Ah. Pero bueno, yo reconozco que... No sé por qué tengo una obsesión totalmente irracional con Yola Berrocal. No sé por qué me gusta. Porque me firmó un autógrafo en la Feria de Albacete, creo. ¿De qué año sería? No lo sé. Yo sé que fue. Pero hace los años de gran hermano, yo creo. Pues recuerdo perfectamente, me firmó una servilleta y ponía para Sergio con amor Yola Berrocal. Me encanta. Bueno, pues nada, mi conclusión como coach emocional es que no estás buena, que necesitas una buena sarta de sesiones, muchas, a 500 euros la hora, te voy a dejar precio, amiga. Y luego también, para curarte, lo que necesitas es comprarme una caja que tengo ahí de tazas con frases, ¿vale? De si la vida te da la espalda a tocarle el culo, hoy es un buen día para sonreír, porque eso seguro que te cura, vamos. Vamos, tazas de artista del siglo XXI. Bueno, exacto. De estos días. De algo servirán, una agenda que ponga un aguacate sonriendo, que te dice eres mi medio aguacate. Sí, me estaban palmando y me acordé de ti. Exacto, ¿vale? Así que bueno, esta ha seguido mi sección de coach, así que recuerdo, oyentas y oyentes, necesito dinero porque me han cancelado los patrocinadores. Joder. Vale, ahora vamos a seguir hablando y vamos a ir un poquito más a lo oscurito, porque vamos a hablar de esas obsesiones que nos dan miedito. Por ejemplo, la mía, es miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Qué sabroso. Tengo mucho miedo y mucha obsesión a pillar una ETS, aunque ahora se llaman ITSA, infecciones de transmisión sexual. Yo creo que este miedo irracional, bueno, tengo una parte racional, claro, pero la parte racional viene de que yo que nací en el 85, yo cuando era pequeño, pues me comí todas esas imágenes de los estragos del SIDA. Y en ese momento hubo unas imágenes muy duras de cuando, coño, mató a mucha gente y pues esas imágenes de la gente así como cadáverica. Entonces eso me ha generado un miedo como muy irracional a las ITS y que seguro que ha afectado de alguna forma a mi vida sexual. ¿Tú tienes miedo a esas cosas? Si tienes miedo tú, eso porque echas papeletas a la tómbola. No, al contrario, porque yo he hecho pocas, por eso no tengo miedo. No, no, pero claro, al contrario es eso, es decir, al final este miedo lo que me hace es que yo sea súper seguro en el sexo. No, no, si lo digo porque tú practicarás mucho sexo, lo digo porque yo no practico. Pero claro, pero al final eso creo que por tener una relación sexual totalmente segura, ya después estoy dándole vueltas, rayándome en plan, ¿y si paso esto? ¿y si no sé qué? ¿y si tenía ahí una pequeña herida que no sé cuánto? Pensando como todo, todo en lo... Te entiendo por qué me ocurre, pero a mí me pasa con enfermedad de transmisión sexual y con cualquier cosa. O sea, es un poco de hipocondría general. Pues yo no tengo nada de hipocondría en general, con esto del COVID. Luego se me cae una loncha de chorizo al suelo y me la cojo y me la como. Ah, yo sí. Soy una cerda. No, pero yo por eso nunca me pongo malo y tengo un buen sistema inmunológico, porque yo se me cae el chico en el suelo y lo cojo. Claro. Por eso nunca me pongo malo. Yo no sé, vamos, es también una forma de... Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Pero vamos, entonces, a mí me raya mucho esto de la enfermedad de la ITS o lo típico. A mí lo de hacerme el típico test rápido de VIH que tú lo haces a una asociación que es... Yo qué sé, te coge un pinchecito de sangre o te coge en saliva y en 15 minutos pues te dicen si tienes VIH o no. Y pasas los peores 15 minutos de tu vida. Es decir, enfrentamos esos 15 minutos... Claro, yo pienso, digo, son 15 minutos que me van a cambiar la vida, aunque no, porque a ver, vamos a hacer un poquito de educación. Ahora, si tienes VIH y te medicas solo con una pastillita al día, te haces indetectable y eso significa que eres intransmisible, ¿vale? Eso hay que hacerlo muy bien y hay que decirlo mucho. Y por un lado, mi parte racional dice... Pero que te digo una cosa, que no todo es el VIH, que es que hay más cosas que... Claro, claro. Y mi parte racional dice, bueno, pues qué es lo peor que puede pasar, que el test de positivo, pues no pasa nada, te medicas y vas a tener una vida completamente normal, como tiene mucha gente. Es decir, que lo que me pasa a mí no es serofobia, yo no tengo miedo a convivir con alguien que tenga el VIH, vamos, es que ningún problema, no pasa nada, yo estoy muy informado con ese tema y tal. Pero a mí enfrentarme a ese test rápido de 15 minutos, bueno, ya, eso que vas al médico y te dicen, en una semana tenemos los resultados, ya me da un chunguele. Pero es que la última vez, me lo hice hace poco, por suerte, y vamos, que yo no me médico nunca y me tomé un diazepam como un piano y que fui ahí medicada colado. Yo es que como me tomé otra pastilla más, hija, ya en la vida, me van a tener que diseccionar y ponerme en un museo de la ciencia. Ya, yo es que pues eso, de pastillas de esas benzodiazepinas o como se llame, benzodiazepinas, he gastado alguna vez en épocas cuando he estado malita de la ansiedad, pero vamos, cosas bastante light y tal. Pero vamos, para un test rápido del VIH, vamos, que he tenido que pedirle a amigos en plan, oye, por favor, dame un valium, dame un algo, porque es que si no, soy incapaz de ir, así que fui ahí con la baba colgando. A hacerme el test, pero bueno, me lo he hecho ahí y, amigas, amigas, hay que hacérselo. Y, amigos heterosexuales, vosotros también. También, porque ahora han cambiado las estadísticas, ¿no? Hace poco. Hace poco lo leí, hace una semana o dos. Creo que dijeron que sí que es verdad que las personas heterosexuales son las que más se están infectando por eso, porque a los maricas, sobre todo, nos han educado más en eso y a los heterosexuales en que no se queden preñados, ¿no? Y no tener un bombo. Entonces, amigos heteros, también tenéis que haceros estas pruebitas, ¿eh? Que los estáis dejando muy a lo loco. ¿Y tú a qué le tienes miedo que se te convierta en una obsesión, Leo Merman? A ver, pues a varias cosas. La que más me preocupa es la muerte, realmente. Porque creo que, además, es lo que me ha traído el tener problemas para dormir ahora. Bueno, a lo mejor no es así, ¿sabes? Y estoy hablando de más. Pero yo recuerdo que de pequeño no, bueno, es verdad que de pequeño no dormía mucho, como que no necesitaba dormir. Y ahora no duermo, es como que se me ha quedado eso, pero sé que lo necesito. Y yo recuerdo decir, bueno, recuerdo que me lo dice mi madre, en plan de mamá. Es que durmiendo perdemos vida. Yo en el momento que vi que el cuerpo humano no era perenne y que aquello en algún momento íbamos a dejar... O sea, no concebía el dejar de existir. No sé con qué edad más o menos me enteraría de aquello. Pero me traumó tanto el saber que la gente moría, que de alguna manera lo más parecido a estar muerto, que yo pensaba era dormir. Y yo de pequeño no quería dormir. Y yo decía, mamá, es que durmiendo perdemos vida. Para mí era contraproducente. Y a día de hoy creo que a lo que más miedo le sigo teniendo es a la muerte. Y me ha generado cierto concepto de la inmortalidad que me perturba un poco. Porque sé que de alguna manera no quiero ni morir solo, que me perturba un poco, me obsesiona. Ni pasar como desapercibido, o sea, olvidado, ¿sabes? Como ese miedo al olvido lo tengo un poco y creo que me viene de este miedo a la muerte y de ahí me vienen mis movidas de dormir, yo creo. Jolín, aquí hay mucha tela que cortar. Por un lado, con eso del sueño y la muerte, el budismo dice que es algo parecido. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, si tú en vigilia tienes dolores, cuando duermes no tienes dolor. Entonces, ¿te prepara para la muerte un poco el budismo? Creo, así un poco con el sueño. Luego, por otro lado, cuando dices que tienes miedo a morir solo, te refieres a lo típico. ¿Con pareja, con hijos o solo, sin gente alrededor? No, con hijos desde luego no. Con hijos desde luego no. Pero, a ver, me gustaría experimentar un poco lo que es el amor romántico. No te lo negaré, porque aunque yo sea muy fácil, muy Leo Merman, estoy más seca que la mojama, ¿vale? Entonces, no necesariamente sola, en plan de morir con pareja, pero... Amigas. Pero, sí, además es que hace poco hablé con mis amigas de Albacete, en plan de... Hemos visto a una señora que ha hecho una cooperativa, no sé qué, para vivir todas juntas. Tendríamos que irnos a vivir todas juntas. Y me parece un excelente plan. Porque, claro, es que siempre, además, voy pensando siempre, es que el maricón, el maricón de los dos miles para adelante va a morir solo. ¡Qué lástima! O eres un maricón de la Wii, que te buscas un novio clon igual que tú, o si no, vamos a acabar muriendo solas. Y me da pena. Yo necesito compartir mi último aliento con alguien. Sí, yo también lo pienso, que pues como al paso que voy no voy a tener hijos, o no voy a tener lo que se llama una familia nuclear, sí que me da un poquito de yuyu. Pero yo creo que ese pensamiento que has tenido tú con tus amigas lo he tenido, lo he hablado yo con mis amigos, y creo que todos los 30 añeros a la deriva lo estamos pensando de, nos vamos a vivir todos juntos. O mi madre también ya lo tiene pensado, dice, nos alquilamos una casa entre unos cuantos. Y luego, encima, compartimos gastos como, por ejemplo, una enfermera. Claro, eso, eso. O un quisioterapeuta. Sí, sí, eso sí, sí. O yo que sé, o alguien interno para que nos limpie, o... Justo exactamente lo que hablé el otro día con mis amigas. Entonces, eso va a ser el futuro. Lo que tengo claro es que la vejez, tal y como la conocemos ahora, se tiene que repensar. ¿Por qué? Porque es que incluso en el caso de tener pareja, por ejemplo, la idea de vivir con mis amigos me sigue pareciendo válida. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, porque eso de llevarlo todo a una pareja, como qué pasa si tu pareja muere 20 años antes que tú. Claro. Pues mucha gente viuda acaba triste y sola y tal. Entonces tiene que haber formas de que no estemos solos. Y yo creo que eso se hace a través de como eso, de la cooperativa, del asociacionismo, ¿no? De, pues eso, de juntar los cuatro millones de ahorros que tengamos y acabar ahí. Y cuando casque uno, pues entra otro. Pues claro. Que vaya pasando. Y luego también sobre el tema de la muerte, hablas de que quieres ser como muy trascendental. Sí. Que no quieres ser olvidado. Pues yo soy al contrario. Yo, mi deseo es no dejar marca en este planeta. Porque si cada humano que pasa por aquí tiene que dejar una marca o un resto, un residuo, pues va a acabar esto siendo un vertedero de muertos. Ya, pero es que, a ver, yo soy mi propio ideal de perfección. Bueno, entonces, a ver, es verdad que en determinados momentos, no siempre, porque me suelo tirar mierda cada vez que puedo, pero es verdad como que espiritualmente de alguna manera siempre he tenido como un autoconcepto un poco elevado. En plan de, yo tengo que hacer algo, o sea, de alguna, no puede ser que esta vida sea entrar e irse. Estoy súper de acuerdo con la gente que, pues eso, que no quiera dejar, bueno, que no quiera o que le dé igual. Pero de alguna manera para mí no es así. O sea, además, desde muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, yo pensaba en las maneras en las que mi cuerpo, ¿sabes? Ni siquiera por el hecho de, pues eso, de que me recuerden porque yo qué sé, porque de repente he hecho un videoclip muy fashion, o porque de repente he sacado un libro, o cualquier cosa. O sea, solo con el hecho de que mis cenizas, las, además lo he pensado desde pequeño, lo primero que pensé fue, no sé dónde lo vería yo, en la tele de pequeño, que con tus cenizas te hacían un anillo, un diamante, un diamante, y que aquello lo podías poner donde quisiese. Yo dije, ¿un anillo para gobernarlos a todos? ¿Para atarlos a las tinieblas en la tierra de Leo Merman? Vamos, yo me haría un anillo con mis cenizas en garzás y que pasase de generación en generación en mi familia o algo así, o si no. Es que tampoco me ha gustado la idea de estar hacinado en una tumba. Eso, y ocupando sitio. Ocupando sitio, pero sin embargo me da como, me da algo de respeto que me quemen. Si me van a hacer un diamante, no, pero como que lo de la urna y las cenizas y que las esparza del viento de Pocahontas, no sé, no me termina de cuadrar. Siempre he pensado también que la segunda opción, que no fuese la del anillo, la del anillo me llama un poco más, sería, además, como para seguir viva, siempre he pensado que me encantaría tener una tumba que estuviese rodeada de agua, como un castillo medio oval, o en medio de un río, en una isla en medio de un río, o cualquier cosa así, rodeada de agua, como buena sirena, estar dentro de una pirámide, o algo con forma piramidal, eso tendría que estar así, para que los astros me iluminen a mí el camino, y que me planten dentro de mi cuerpo putrefacto una semilla de árbol, a ser posible un sauce, y que crezca un árbol de mi cadáver y yo viva a través del árbol. Yo lo del árbol lo veo, pero yo no veo que necesite yo una pirámide... No, grande no, hombre, una pirámide grande no, pero que en plan de, en vez de una lápida, aquí yace la pobre Leomerman, no. No, una pirámide, no te digo a que me hagas la pirámide de micerinos, pero una pirámide pues tamañosilla, o tamaño abarcable, abarcable. Hombre, si me quieres hacer una pirámide enorme, pues también, pero encantada de la vida. Jo, pues ahora que dices esto, yo tengo una idea para acabar con la guerra de Ucrania, y para acabar con Vladimir Putin. Venga. Porque vamos a ver, al final Vladimir Putin, lo que es, es un puto señoro, jugando a la guerra de a ver quién tiene una alchorra más larga, y ese señor con esas ínfulas imperialistas, ese tío quiere estar en los libros de historia como el gran conquistador. Pues si yo soy occidente, cojo a la ONU y le digo, mira, Putin, los 200 países de la ONU hemos decidido una cosa, que o para la guerra o vamos a cambiar nuestros libros de historia, y ¿qué es lo que más le jodería a Putin? Que le llame maricón. Pues vamos a cambiar los libros de historia y vamos a poner que Vladimir Putin fue un presidente de Rusia que era muy mariquituso, que vestía de rosa, que le gustaba que le dieran por el rascayú, que cada día le daban por el rascayú 10 personas, y así vas a pasar a la historia en 200 estados. Yo creo que eso es lo que más le jodería. Sí, le jodería, sí. Porque a un señor lo que más le jode es que le llamen mariquita. Bueno. Es lo que más le duele en su masculinidad fragil y tóxica. Sí, sí. Entonces yo creo que así, cambiando los libros de historia, mira, llamamos a Santillana y le decimos, venga, pone esto. A Elvira Roca, que se le da muy bien. ¿Quién es Elvira Roca? Nada, una escritora, historiadora, un poco así, que bueno, un poco facha. Le gusta cambiar la historia a su manera. Ah, bueno, no, pero sí que al final la historia se construye entre, es una decisión conjunta. Sí, sí. Decir, bueno, ¿quién decíamos qué tal? Y luego, y ya se está demostrando como, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, como aprendimos que Cristóbal Colón era el español más importante que había pasado por España, y como dentro de tres generaciones, por suerte, de repente Cristóbal Colón va a acabar pasando como un genocida. Claro. Entonces al final la historia es una decisión conjunta. Justo de eso habla esa señora. Pues nosotros vamos a decidir que eras muy mariquitoso, Vladimir Putin, y que vas en Tanka como tu prima. Ahora, claro, ahora, es que tampoco, últimamente es que como todo el mundo tiene una opinión y a todo el mundo le encanta dar su opinión en Instagram, leí el otro día que eso de feminizar y de ridiculizar a través de las mariquiteces a la gente, que también es ofensivo. A lo mejor dentro de dos semanas lo asimilo y, pero... Para mí no me resultaría ofensivo, entiendo que para otras personas sí, pero como sé que es lo peor, lo que más le jodería a esa persona, es decir, más que le destroce sus 14 palacios, lo que más le puede joder a esa persona es pasar a la historia como mariquita. Yo siempre de pequeño decía, en plan, a un nazi lo que tiene que hacer es que un negro le dé por culo. Siempre lo decía cuando era, bueno, pequeño, así, joven. ¿Y eso con cinco años? Bueno, dejemos de hablar de eso, Tomía, y vamos a seguir con el consultorio de Leomerman. Y tenemos desde Murcia un par de preguntas, vienen desde Murcia. Venga, venga, primera pregunta. Pridísimo Leomerman, quería hacerte una pregunta sobre estilismo principalmente. A ver, tengo una boda en Murcia el 27 de mayo, ¿de acuerdo? Más calor que en el desierto del Gobi. Entonces, no sé qué ponerme, no tengo ni la más remota idea, no soy testigo. Es una boda religiosa, también te lo digo, y me gustaría saber cómo lucirme, como cuando entra Issel Bunchen y pisa la pasarela de Victoria's Secret. Muchísimas gracias y espero tu respuesta para poder comprarme el looking. Ana looking. Yo, vamos, tengo la respuesta perfecta. Con un saco de patatas, en Murcia lo petas. Y más fresca que un pingüino, cariño. Pues sí, porque la telita esa es un poco... Claro que sí, de transparencia, de esta transpirable. Y, pero ya está, descalza en plan Gizzy. Claro, descalza, con cuatro dedos de mierda hasta arriba por encima de los tobillos y con un saco de patatas a una boda en Murcia. Vamos, vas. Cállate, pues se trae bien documental que ya no me acuerdo ni de qué iba, pero pues era de algo así de la guerra y que decía que la gente era tan pobre que se vestían con sacos de patatas. Ah, claro. ¿Y qué hicieron los productores de patatas? Hacer los sacos más coloridos. Porque como se les ponían a los chiquillos, dijeron, bueno, pues por lo menos... Oye, pues me encanta. Ya que los chiquillos van con sacos de patatas, fase un week... Me fascina. Pues qué majos. Entonces les hacían patterns y tal y se acaban sus colecciones. Pues se les van a poner a los nenes. ¿Ya? Qué majos. Muy bien, gracias productores de patatas. Bueno, y vamos ya con la última pregunta del consultorio de Leo Merman, que también viene de Murcia. Madre mía, que pesados los murcianos, ¿eh? Pesaditos. Querido Leo Merman, sí, sí, esto es para ti. Leo Merman para las amigas, Leonardo para las enemigas. Aquí tu amiga, Juan Orojondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. A ver si me puedes resolver esta duda. Más que una duda, más que una pregunta, quiero que me des un consejo. Tú que vas por la vida de sirena, pero eres de Albacete. En Albacete no hay mar, no hay playa, no como en Murcia, que sí que tenemos unas playas preciosas, increíbles, espectaculares. Cuando quieras te invito, puedes venir. Allí no tenemos manía a los de Albacete. No, no como otros de Albacete, que sí que, bueno, tienen cositas con los de Murcia, no sé por qué, porque somos personas maravillosas. Pero bueno, en fin, que yo imagino que tú, al ser, al ir de sirena, pero no tienes playa, pues tienes que tener una frustración increíble. Entonces, yo quería saber si nos podías dar algunos consejos para cómo sobrellevar, pues todo el tema de la frustración. Frustración, perdona, que seguro que sabes mucho de esto. Entonces, nada, que espero tu respuesta, que seguro que la vas a hacer con mucha sabiduría. Venga, guapa, un beso. Esta murciana sedienta ha ido, ha ido un poco, dice que es amiga, pero ha hecho mucho énfasis en lo de enemiga, ¿eh? Ha hecho mucho énfasis en lo de enemiga. Es que, oyentas, por si no lo sabéis, albaceteños y murcianos estamos un poquito enfrentados. Estamos enemistadas, pero que qué es que te diga. Que mucho luego los murcianos, queremos agua, queremos el trasvase, ¿para qué? ¿Para que hay campos de golf en el desierto? Pues no. Claro, ¿por qué te crees que yo no soy sirena? Si me hubiesen dejado una gota de agua, ¿ah? Mi amigo, mi abuelo no podía plantar todo lo que quería plantar porque se le llevaban el agua. No, no porque se le llevaban, porque es que es Murcia quien te da permiso en Castilla-La Mancha para... A ver, yo es que me llevo mucho tiempo impregnada del conflicto del trasvase, tan por seguro. Bueno, pero no me voy a meter, no me voy a meter. Hablamos de la pregunta que es, ¿cómo toleras la frustración? ¿Qué cómo tolero la frustración? Pues mira, si no me cago en toda la boca nada de su puta madre, pues por algo será. Mira cómo la tolero, la frustración. Hombre, claro, murciana reseca. Bueno, la verdad es que yo creo que es una respuesta. No, pero sí, es una respuesta. ¿Y que por qué no tengo cola, que por qué soy una sirena y no hay playa y no tengo agua? Pues me la quita Murcia. Ya está. No quiero yo meterme en conflictos políticos ni en nada de nada, que yo a Orojondo la quiero mucho. La queremos mucho. Aunque sea que sea murciana. Es verdad, aunque sea murciana la queremos. Sí, sí. Hacemos ese favor. En nuestra ONG adoptamurciano.com. Que no se enfaden los murcianos, que no es mucha murcianofobia. Pero que no ordenen el agua, y luego no construyan campos de golf. Que me den permiso y que no construyan campos de golf y que no planten aguacate, que planten pistachos. Claro, que el agua es para todos, pero con cabeza. Bueno, pues ya para terminar, no vamos a abrir ese melón, no vamos a abrir ese aguacate, que sí que nos van a cancelar, de verdad. Sí, sí, sí. Yo tengo miedo, tengo miedo. Bueno, pues ya sabéis también, escuchantas, que siempre terminamos con la visión de mi madre a través del budismo del tema de hoy. Entonces le he preguntado, le he dicho, oye mamá, tú que eres un ser iluminado, ¿qué podemos hacer para esos pensamientos obsesivos que se convierten en intrusivos, es decir, unos pensamientos que no queremos que esté en nuestra cabeza, ¿qué podemos hacer para que dejen de generarnos mal? Y esto es lo que me ha contestado mi Santa Madre. Vamos a escucharla. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos eliminar los pensamientos obsesivos? Pues a través de una meditación Kadampa que se denomina mente clara. En esta meditación recordamos que es la mente y dónde se encuentra. Se encuentra a la altura del corazón. Su función es percibir objetos y su naturaleza es la claridad. Es decir, es como un espacio vacío. Si la observamos con concentración nos damos cuenta que hay un pensamiento tras otro que se disuelve en esta claridad de tu mente. Entonces, con los pensamientos obsesivos hacemos lo mismo, recordamos la claridad de nuestra mente y disolvemos este pensamiento obsesivo hasta que desaparece por completo. Naturalmente, para poder ganar familiaridad y que surja de manera natural esta forma de oponernos a los pensamientos obsesivos, tenemos que repetir la meditación una y otra vez. Y de ese modo, mantendremos, aunque tengamos pensamientos que nos incomoden, una mente clara y positiva en todo momento. Bueno, eso es lo que te deseo, cariño. Una mente clara y positiva en todo momento. Te quiero. Ole tu madre. Hombre, ha dado una respuesta obsesiva, ¿no? Que es repetir una meditación una y otra vez. Sí, sí. No, al final es ejercitarlo. Me he quedado un poco picuet con eso de que la mente está aquí al lado del... Ya, yo es la primera vez que a mí me habían dicho que metiese los pensamientos en bolitas y los dejaste, que se los llevaste al río. Pero en lo del corazón, no, eso no lo había yo. Pues a mí un truco que me dio mi psicóloga, que me gustó mucho, le dije eso de, me tengo que hacer pronto unos test del VIH y yo sé que no pasa nada y tal, pero a mí me agobia mucho. Me dice, mira, ¿y pues cuándo te vas a hacer los test? Dice yo, dentro de cinco días. Dice, bueno, pues tú imagínate que esos cinco días vas a vivir con ese pensamiento. Entonces imagínatelo como si fuera un bichico, así de color morado, o tú luego con una cola, o le pones tú una forma, y como que vas a vivir con él esos cinco días y lo vas a tener a tu ladito acompañándole. Entonces, bueno, pues acepta esa presencia. Ya sabes que antes o después se irá, o se convertirá en algo más corto, no lo sé. Pero eso me hizo pensar ahí en ese bichito. Ah, yo le puse forma como los del buble boble. Ah, como los dragoncitos. Pues tuve esa forma a mi miedo. Le di esa forma, entonces me acompañaba esos días. Y a mí me fue bien. Yo tengo muchos demasiados para darle forma. Como le dé forma, me atacan por las noches. Vale, no me faltaba. Los tabagoches. El caso es que cuando me ha dicho dale forma, yo he pensado en un furby. Pues sí. Solo me faltaba ya que me atacaran los furbys. Bueno, por cierto, está la gente comprando furbys a 50, 100 euros por el Wallapop. A ver, yo creo que... Y la gente pagándolo, ¿eh? A ver, algunos lo cuestan. Otros no tanto. Depende del estado en el que estén, depende de las condiciones. Como yo soy un poco traficante de juguetes y de cosas. Es verdad, a ver si se va a creer una burbuja, como lo del foro filatélico. Ojalá. Pues nada, Leo Merman, se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero decir una cosa. Dilo, dilo, dilo. Antes de irnos, quiero hacer una aclaración. Porque ¿sabes qué me obsesiona muchas veces? ¿De qué? Que todas las veces que me traen a un podcast, a una radio, a un algo, siempre quedo de loca. Siempre me traéis a hablar de loca, de lo loca que estoy, de las pastillas que me tomo, de lo que no duermo y de las obsesiones y de todo. Entonces, me surge a mí en la cabeza el día que no pase, que tengáis un juicio, o que alguien me asesine, o que algo, cuando salga ese juicio, voy a quedar, van a decir, no, esta pobre estaba medicada, esta pobre no, no ha sido, tengo miedo de que estas declaraciones mías, siempre de locura, me afecten en un juicio. En plan, ha sido ella que lo ha matado porque está loca, o sea, yo nunca, que quede constancia de que nunca me suicidaría. Si un día aparezco muerta, me han matado. No me habría, nunca me suicidaría yo misma, me han matado. Pero mira, habrá quedado como prueba en este podcast que tú nunca te vas a suicidar porque no quieres morir. Entonces, yo ya me estoy imaginando que mi podcast es una prueba de un juicio y yo ya estoy libido. Claro que sí, por supuesto. Pero piensa que al igual, para lo malo, también es para lo bueno. Pero bueno, si no quieres quedar de loca, si quieres, te vienes otro día y hablamos de la revisión de la política fiscal europea. No, de eso tampoco, tampoco te, pero vamos, de otra cosa más bonita. Es que yo también hablo de mis obsesiones y de mis moviditas y cuando me tomo pastillas y esas cosas. Sí, sí. Es que aquí... Bueno, pero tú no vas a estar en ningún juicio. Yo ya, ese juicio lo tengo ya visionado y ya conozco a la jueza y todo. No se los cargo, no sé cuál va a ser. Yo ya he estado de testigo en uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Porque, bueno, volviendo borracho a casa salve a una señora. Bueno, pero eso, se nos ha acabado el tiempo. Lo siento mucho. Nada, decir que volvemos en 15 días en otro episodio de 30 años a la deriva. Y como siempre termino con una canción, voy a terminar con una canción en italiano que es una de mis obsesiones, que es la música italiana, una canción del artista Evandro, que se llama Ritrovarchi. Para que os la metáis por el culo. Muy bien. Ale, un besito. Un besito. Hasta luego. Ritrovarci quella mattina, nessuna specie senza saldi per la benzina. Puoi ritrovarmi all'orizzonte, prendiamo una stanza per due. All'hotel California, che spogna. Guarda quanta gente, non si sente niente, che spogna, che noia. Guarda quanta gente, non si sente niente, che spogna. Treintañeros a la deriva.